Muy buenas noches queridas amigas y amigos de Entrevistas. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más, la penúltima de este año. Y gracias por estarnos acompañando. Esto es Entrevistas. Hoy estamos ya esperando a nuestros invitados. Tenemos el reprise de la entrevista, valga la redundancia, que hicimos con Sixto Pass Wells. Nos han pedido el reprise y obviamente queremos volverlo a poner en escena, en imágenes, para que ustedes lo disfruten. Hay personas que no lo han disfrutado. Sí, señor. Sabemos que está ahí para que ustedes lo disfruten a la hora que quieran. Pero queríamos ponerlo en este compacto, por así llamarlo, para que aparezca también dentro de nuestro programa Entrevistas de los Días Sábados. Hoy también estará con nosotros a primera hora el abogado, el asambleísta Mario Ruiz, con el tema de Pandora Paper y también lo que se trató en la asamblea con el presupuesto del año 2022. Entrevistas, revelaciones, preguntas y obviamente lo que queremos saber. Esto es, como le digo, Entrevistas, gracias a la Ciudad al Día que nos permite abrir este espacio de diálogo, de opinión, para que ustedes también se nutran de estas informaciones. A Ober Mendoza, nuestro fraterno, colega y compañero de trabajo, también darle muchísimos agradecimientos. Pero, 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 más agradecimientos a la gente que nos apoya, a la gente que cree en esta empresa comunicacional, a la gente que cree en este programa y en Ciudad al Día. A nuestros queridos auspiciantes, y arrancamos con restaurante Día y Noche de Pesca, donde usted se encuentre en cualquier parte del Ecuador. Si está en el Carmen, mucho mejor. Cuando pasen por la tierrita querida, por la Puerta de Oro de Manaví, ahí está en la avenida, en la avenida 4 Diciembre y avenida Chone. De pasito, ustedes pueden ingresar, atraviesan todo el Carmen, además disfrutan un poco del paisaje urbano que tiene el Carmen ahora. Y ingresan. Deliciosos almuerzos variados a tan solo 2 dólares 50, súper baratos, abundantes, nutritivos y además platos a la carta. Pida las suculentas cangrejadas y pescado frito. Ya mismo lo verán ampliado en nuestros espacios promocionales para que anoten el número de teléfono. Restaurante Día y Noche de Pesca está pues dirigido a quienes le damos las gracias también, la señora Marlene Moreira y don Juan Ala. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. En Cebollados Carmenses, le tenemos una grata noticia a la gente que vive en el centro o que pasa por la avenida Chone desde otras latitudes del país. En Cebollados Carmenses, el más rico, el más abundante, ya tiene un nuevo local, un segundo local, una sucursal en la avenida Chone, diagonal al comando cantonal de policías de aquí del Carmen. Cuando usted llegue también, ingrese por la avenida Chone y pregunte cuando llegue ahí al comando cantonal de policía, pregunte por en Cebollados Carmenses. Además, hay un letrero grande para que usted se pueda guiar mejor. En Cebollados Carmenses, que ya tiene un local, una sucursal en la avenida Chone, frente a eventos El Boío, para que ustedes lo tengan más claro. Diagonal al comando cantonal de policía y frente a eventos El Boío. Además, tiene su local original, el Fortín Primario, que es en la Vía Esperanza y Vía Venado. Allá también, a pocos pasos de Radio Eco y también frente a Montañas Center. Y lo más chévere, pues acá en el Carmen, cuando también todo está de paso en el Carmen. Cuando usted venga de fuera del Carmen, usted puede ingresar y degustar de todas las especialidades y exquisites que tienen también Cafetería Los Reina. Cafetería Los Reina. Así es el apellido del propietario. Quienes atienden desde las 6 de la mañana y un poquito antes, ya están con todas las exquisiteces, las delicateses y toda la comida típica del Carmen. Atendiendo ya con bolones de queso, chicharrón y mariscos. Esa es la novedad en Los Reinos. Usted puede pedir un bolón de mariscos. Los únicos que los hacen acá en Manaví y yo creo que en el país. Los Reinas. Panes de yuca o pares de almidón, como le decimos acá en la provincia. Tortillas de maíz, corviches a un dólar. Tres unidades, un dólar. Mucha gente no se lo cree. Aquí en el Carmen es posible comer bueno, bonito y barato. Además, y abundante. Además, pídanos con pescado. Hay deliciosos desayunos como el arroz perico. El arroz perico es el que yo siempre defiendo que en la única parte que se come el arroz perico es aquí en el Cantón del Carmen. Además, secos de carnes, de pescado, café aromático riquísimo, pollo, estofado. Todo lo que a usted se le antoje. Aquí en Cafetería Los Reinos está ubicada en la avenida 3 de Julio y avenida La Esperanza. También en esquina. Ingresa por la avenida Chone. Si usted viene desde afuera, tome la avenida 3 de Julio, no la deje más. Y cuando llegue a la avenida La Esperanza que hay un semáforo, ahí están Los Reinos. También queremos saludar a nuestro querido amigo, el licenciado Javier Patrón. Un señor profesional fisioterapeuta quien atiende de excelente manera. Fisioterapeuta graduado en la Universidad Laicaloy Alfaro de Manaví. Posgradista internacional porque es un apasionado por su profesión en las universidades autónomas de Manizales y del Valle del Cauca en Colombia. Además tiene un doctorado obtenido en la Pontificia Universidad de Salamanca en Madrid, España. Un tremendo profesional ponga su salud corporal en manos de un tremendo profesional quien además ya tiene más de 10 años de experiencia en estos temas y por supuesto con muchísima garantía de efectividad. Además queremos saludar también al doctor Robert Falcones. Robert Falcones, nuestro querido doctor amigo que siempre nos ha desde el año 2015 con nosotros y por supuesto recomendar su trabajo profesional porque es un médico que tiene su consultorio de especialidades en donde ya también cuenta 30 años de experiencia y más de 30 años de experiencia, muchísimos natalicios, atendiendo partos, atendiendo enfermedades básicas y de las más posiblemente las más duras aquí en el Carmen. El doctor Robert Falcones, el consultorio de especialidades, se encuentra ubicado en la calle Félix López, Manuel Félix López y Porto Viejo. Ahí se encuentra. Un saludo también le enviamos a Fernando Zambrano, el duro, el duro del vestir aquí en el Carmen. Don Fernando Zambrano. Un abrazo le enviamos desde acá, desde los estudios de Ciudad al Día. Y también contarles que don Fernando Zambrano cuenta con tres almacenes con diferentes modas en el varón que está en el local 3 del centro comercial municipal, ropa para caballero exclusiva, buenas marcas, buena calidad y también en el mismo centro comercial de chicas en el local 5. Es decir, del 3 se salta al 5, si va con su pareja, usted se queda en el número 3 que es para varones y su novia o esposa pasa al número 5 que está ahí a dos metros para que busque prendas de vestir de mujer. Y además tiene Urban Moda, también que está ubicada en la calle Loyal Faro entre 4 Diciembre y Astudillo. Y hoy también ya pondremos en imágenes, promocionamos la feria ganadera del Carmen, la única de Manaví, la más grande, una de las más grandes de la región, que también comienza los días viernes desde las 6 de la mañana, en donde se comercializan más de mil reces en cada jornada. Presidida por el ingeniero Franklin Espinoza, un señor presidente de la ASOGAN, quien hace que esta feria se mantenga y siga abriendo más puertas y siga abriendo más oportunidades de negocios en el comercio de ganado. Desde aquí le enviamos un saludo muy grande al ingeniero Franklin Espinoza, quien también está en nuestra sintonía. Y como dijo alguien con este bizcocho, hasta ya mismo que tengamos nuestro primer invitado, pero no sin antes decirles que estamos en la época de Navidad. Volvemos a recordar que la Navidad no solamente debe de ser un momento de regalos, una apertura de corazones mercantilistas, sino también de corazones espirituales, ¿no? En donde hay significancia en cada momento. Más adelante, yo creo que ya muchos vieron esta entrevista y quienes no la hayan visto, los que estén ahora en vivo, podrán ver a Sixto Pazuel, y ya lo puedo decir porque fue una entrevista grabada, que habla de la Navidad y da datos y detalles del natalicio de Jesucristo. No se la pierdan, va a estar interesantísima y continúen con nosotros. Ahora sí, Don Over, que ya me está haciendo seña porque el tiempo se nos va, vamos a saludar también, perdón, antes que me vaya Don Over, lo siento mucho. Antes que me vaya, vamos a saludar a la gente de La Manga del Cura. Ya nos ven a través de Cable Paraíso. Un saludo para Pablo Molina y a través también de Radio Santa María, con nuestro periodista de acá, pues, Mendoza. Recuérdeme el nombre de Don Over, por favor. Yo sí. El Primo Mendoza, así le decía yo, por eso es que no me recuerdo el nombre. Entonces, ahora sí nos vamos, nos vamos a un corte comercial en donde ustedes verán toda la exuberancia de la gastronomía carmense y también el comercio ganadero, también especialidades médicas, etc. Volvemos, cuando regresemos estaremos con Mario Ruiz, el abogado Mario Ruiz, quien es asambleísta para conversar de dos temas. El primero, el presupuesto que envió el Estado, cómo está, qué hay, qué han observado. Obviamente ustedes ya lo saben, pero lo vamos a desmenuzar con él. Y luego el tema Pandora Paper, que no se puede salir de nuestro menú. Vamos y volvemos. Restaurante día y noche de pesca. Deliciosos y variados almuerzos a tan solo dos dólares con cincuenta. Platos a la carta y excelente atención. En las noches, suculentas cangrejadas y sabrosos pescados fritos con patacones, ensalada o como usted lo pida. Visítenos en Avenida 4 de Diciembre y Avenida Chone. Pedidos y reservaciones al teléfono 098-53-24-139. Vestir elegante está a su alcance, ahora en El Carmen. Las mejores marcas y los más exclusivos modelos, usted los puede encontrar en nuestros tres almacenes. El Barón, ubicado en el Centro Comercial Municipal, local número 3, con ropa chéverísima para caballeros. Boutique de chicas, ropa linda y frescos modelos para mujeres, en el local número 5 del mismo centro comercial. Y nuestro tercer almacén, Moda Urbana FIB, donde encontrarás ropa colombiana y nacional, para todas las tallas y edades de hombre y mujeres. Estamos ubicados en la calle Eloy Alfaro, entre Víctor Astudillo y 4 de Diciembre. FisioSalud, el centro de rehabilitación terapéutica más completo de El Carmen. Con modernos equipos que permite darle solución a los problemas, realizando evaluación clínica muscular y esquelética. Electroterapia, fisioterapia, lesiones deportivas, quiropraxia. Atendido por Javier Patrón. Avenida 3 de Julio a pocos pasos de Calú. Atendemos de lunes a viernes, de 7.30 de la mañana a 12.30 y de 14 horas a 18 horas. Sábados de 8 a 15 horas. El mejor encebollado del Ecuador lo encuentran en Cebollados Carmense. Exquisitos y sanamente preparados. Además, ceviches de camarón, pescado y mixto, guatitas y banderas de marisco. En Cebollados Carmense, Avenida La Esperanza y Vía Venado, en El Carmen Manaví. Amigas, amigos, internautas de Ciudad al Día y de este su programa de entrevistas, gracias por seguir con nosotros. Ya venimos de mirar los auspiciantes, suculentos auspiciantes, los restaurantes, las comidas más ricas, la gastronomía más deliciosa del Cantón El Carmen. Las tenemos aquí en Entrevistas. Así es que no olviden, visiten los locales de nuestros auspiciantes. Gracias a ellos podemos tener este tipo de programas, este tipo de espacios independientes para poder hablar distendidamente con nuestros invitados. Y hablando de invitados, ya está con nosotros el asambleísta Mario Ruiz. Después de algunos días que hemos estado siguiendo esta oportunidad de entrevista, hoy nos las ha concedido. Por lo cual, le agradecemos muchísimo, valoramos a Asambleísta Ruiz, que nos haya dado este tiempo en sábado, fin de semana, en donde usted tiene agenda y que haya hecho un espacio para estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo cordial y respetuoso a todo ese pueblo noble, trabajador del Carmen y de la provincia de Manaví. Manaví, perdón. Bueno, no se preocupe que las provincias son hermanas. Sí, sí. Como soy de Inbabura, yo acostumbro a mandar saludos a mi provincia. Pero también le quiero, le estimo muchísimo a la provincia de Manaví. Me considero un manaba más. Entonces, un gusto de estar aquí. Más bien, gracias por el espacio a usted. Muchas gracias a usted, Asambleísta. Pero vamos entrando rápidamente porque la Asambleísta tiene más compromisos y esta es la parte en donde siempre decimos, valoramos la oportunidad y el espacio porque son informaciones de interés nacional que también aquí en el Carmen tienen incidencia. Y vamos a arrancar directamente, Asambleísta, por los temas más importantes de la semana, desde nuestro punto de vista. Y es el tratamiento de la ley del presupuesto, que fueron sugeridos cambios. Al parecer, el presidente de la República no los va a acatar. Cuéntenos un poco, ampliemos ese detalle para ver de qué se tratan estos cambios. La proforma presupuestaria es una proforma que a la cual la Asamblea Nacional le hizo algo. Hay que recordar que según la Constitución de la República y la ley, el presidente de la República tiene que pasarnos una proforma, un plan, digamos, de cuánto va a ingresar de recursos por impuestos, por venta de petróleo, por salida de exportaciones, por cuánto va a ingresar al país, en cuánto se va a endeudar. Y por algo dice, está condenado el pueblo a vivir la historia, a repetir la historia si no aprende de esa historia. Por eso es que nosotros estamos observando esta proforma presupuestaria. De lo que nos cuente, obviamente, que es de dominio público asambleísta también, por lo que usted nos cuenta, de verdad, es súper preocupante volver a la década del 90, porque sencillamente, como ecuatoriano, la viví, ya por mi edad, la viví en carne propia, no solamente por temas de liquidez económica, sino también temas de salud personalmente. Entonces, ojalá que no se vuelva a repetir, pero usted, ¿a qué? Como asambleísta, como político y también como ciudadano ecuatoriano, en esas tres facetas, ¿a qué cree usted que se deben estas propuestas de privatización, propuestas que quieren pasar al sector privado? Todo este tipo de instituciones que usted ha mencionado. ¿Por qué quieren llevarse ellos a esas instituciones? Pues aquí hay una carta conocidísima en el Ecuador. Aquí, ellos mal administran las instituciones del Estado, las empresas públicas. Es decir, ellos manejan mal. ¿Para qué? Manejan mal las instituciones del Estado, quiebran esas instituciones del Estado, esas especies de empresas públicas. Ellos mismos se encargan de quebrarles. Y cuando ya se encargan de quebrarles, ellos mismos se encargan de venderles a precio de galina robada. Y ellos mismos son los que se encargan de comprar esas empresas a través de, por debajo, por testaferros, etc. Y se compran las empresas y se enriquecen después. Después son grandes inversionistas, son grandes millonarios que supuestamente son emprendedores. Y es ese el modus operandi. Así funcionaron. Como los años 90, se recuerda, asambleísta, perdón de que la interrumpa, es como el mismo círculo. En los años 90, todo pertenecía a pocas familias en este país. Y eso es lo que está pasando. Hoy se está legislando para pocas familias. A través del presidente de la República, está enviando proyectos, decretos, leyes, proyectos de ley que benefician solo a pocas familias. Y como ejemplo, le voy a poner el decreto ley que pasó el viernes negro, que fue un viernes negro para el país. Que en la reforma tributaria. ¿Por qué nosotros presentamos la petición de derogar esa ley? De derogar, digamos, de archivar ese proyecto de ley. De urgencia económica. Como Pachacuti. Precisamente porque era una ley que no beneficia a la mayoría. No. Se benefician solo a familias. Y yo le pongo. La eliminan el impuesto a la herencia. Esa ley. ¿Quiénes son los más grandes herederos o los que van a heredar en este país? Van a heredar millones. Los hijos del señor presidente de la República. Los familiares. Si es que Dios no quiera pasar algo con el señor presidente de la República. Los grupos económicos como el FURI. Como los grandes empresarios. Tienen millones. Tienen declarados. Que tienen un patrimonio de millones. De 37 millones de dólares en el caso del presidente de la República. Pues ellos van a dar una ley que les beneficie a ellos. El Ecuador no se beneficia de eliminar el impuesto a la herencia. El común, el ecuatoriano promedio, no hereda pues. Permítame hacerle. Pero son propuestas del gobierno. Es decir, del presidente. Entonces como que ahí hay un conflicto de intereses. ¿Piensa usted o qué opinión tiene eso? En el sentido de que lo que estamos hablando es verdad. Es totalmente pragmático. Está ahí. Es evidente. Y el presidente pues pertenece a este nivel. A este círculo. ¿Hay conflictos de intereses? ¿Cómo lo notan ustedes al interior de la bancada de Pachacuti? Desde luego. Elios. Vean, nosotros como Pachacuti hemos propuesto en varias ocasiones. Ya tenemos presentado tres proyectos de ley. Que tienden a bajar las tasas de interés que nos cobran los bancos y las cooperativas. Es decir, queremos tocar. Ese es eso que nunca tocaron. Y ni siquiera los que se dicen revolucionarios. Ellos tocaron en sus diez años de gloria. No tocaron, no les tocaron a los bancos. Nosotros hemos propuesto leyes que establecen. Primero una que permita que la banca extranjera venga acá al país y ponga sucursales y compita con la banca nacional. A ver si no bajan las tasas de interés. Porque ellos se llenan la boca de que es que el riesgo país, es que por aquí, es que por allá. Y por eso tenemos que darles crédito al 15, al 18, al 20, al 25, al 30 por ciento de interés. Entonces decimos, a ver, con esta ley entra la banca extranjera y compite. Y a ver si no bajan las tasas. Hemos propuesto la reforma a la ley de apoyo humanitario. ¿Para qué? Para que, como temporalmente, el Banco del Pacífico otorguen a los agricultores, a los maiceros, a los cacauteros, a los ganaderos, a los bananeros, a los pequeños, a los microempresarios, otorguen créditos a tasas de interés menores al 5 por ciento. Nosotros vamos al meollo del asunto. ¿Pero quiénes se oponen? Bueno, precisamente se oponen la bancada del gobierno, y el gobierno, estoy más que seguro, va a vetar ese tipo de ley. Tiene la facultad, de acuerdo a la Constitución de la República, de vetar. Y va a vetar. ¿Por qué? Porque se le mete la mano al bolsillo de ellos. Entonces, ahí está el asunto. Ellos quieren, precisamente, legislar, quieren mantener su estatus y favorecer su grupilio, su argolia, que está hoy en el gobierno. Y que de ser, de hecho, ustedes saben cómo pasaron a la segunda vuelta. Saben perfectamente qué pasó a la segunda vuelta. Eso también fue muy evidente a nivel nacional. Entonces, hacia eso, eso es lo que nosotros hemos dicho. Aquí en la Asamblea Nacional nosotros vamos a dar batalla. Vamos a dar una batalla política sin tregua. Vamos a oponernos a todo lo que tenga que ver con perjudicar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y vamos a apoyar lo que tenga que ver con beneficiar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Ofreció. La propuesta de la proforma presupuestaria, perdón. ¿Qué sucedería, este asambleísta, en el caso de que nuevamente el gobierno, el presidente Lazo, vete todas las observaciones y quiera enviarla? Porque eso puede pasar, enviarla igual como él envió a través del Ministerio de la Ley. Y de hecho va a pasar, y va a pasar. Porque en el tema de la proforma presupuestaria, las observaciones de la Asamblea Nacional no le van a pasarse, pese a que la Constitución de la República dice que está en la obligación de cumplir con las observaciones hechas por la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el pueblo ecuatoriano ya debe darse, ya va a, o queda claro, va a quedar claro que aquí esa proforma presupuestaria es ilegítima, ilegal. ¿Por qué? Porque está pasada sin la autorización de la Asamblea Nacional. No ha acogido ni una sola observación. Es decir, aquí nos impone algo que le beneficia solo a ellos. Y está, digamos, de una u otra manera, priorizando intereses que no le convienen a la mayoría de ecuatorianos. El Gobierno Nacional será responsable de lo que pasa. Son exclusivos del presidente, como por ejemplo lo que usted nos mencionaba, que hay también dentro del presupuesto propuesto para el 22 y el ejercicio fiscal de los cuatro años, hay el pago de la deuda externa. Un pago que en realidad hay que honrar, pero que también hay que prevalecer la situación económica post-pandemia a la que estamos viviendo, este asambleísta. ¿Es correcto eso y cuál es la opinión? Sí, señor. Prioriza el pago de la deuda externa. Y más allá. O sea, ellos están enfocados en esa dirección. La ley que pasó, que estábamos mencionando, esa ley que pasó el bien, como decreto ley, y que nosotros hemos inclusive propuesto una derogatoria, vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Esa ley dice que van a cobrar el impuesto al patrimonio. El que más tiene, más paga. Perfecto. Está bien, hasta ahí es lindo. Que pasados millones de dólares paguen impuestos. Pero al último, bajamos la ley, y en la cláusula sexta, sexta, séptima, por ahí, dice que todo lo que se recaude de ese impuesto al patrimonio va a servir para el pago de deuda externa. No para salud, para educación, para seguridad. No, para el pago de deuda externa. Eso dice esta ley. ¿Quiénes son los... ¿El gobierno de pago de deuda externa del presupuesto, este asambleista, si tiene el dato usted? No, el dato exacto aquí no lo tengo en la mano, pero se lleva, se lleva, ya digo, todo lo que van a recaudar en impuestos al patrimonio se va a llevar para el pago de deuda externa. Es decir, todo lo que van a recaudar por los supuestos impuestos a los que más tienen, van a beneficiarse los mismos tenedores de los bonos de deuda. ¿Quiénes son los tenedores de los bonos de deuda? Ahí está la conciencia. Elio es mismo. Los mismos que generan esas leyes o generan esta proforma presupuestaria son los tenedores de la deuda. Exacto. Bonistas, entre comillas. Asambleista, le voy a proponer por tiempo, por su tiempo y por el nuestro también, que cambiemos ya el chip, porque creo que quedó bastante claro este tema del presupuesto del 22. Ahora pasemos al otro tema que también se trató, que es importante, y fue el informe del Pandora Papers, de la Comisión de Garantías Constitucionales, de la cual usted fue parte. Y bueno, analizar un poco en qué incide sobre ya la decisión tomada, el exhorto, este famoso exhorto que se le ha hecho al presidente de que vaya a la Asamblea. Y la primera pregunta me sale sencillamente porque también es legítima la duda del pueblo ecuatoriano, de los periodistas, porque ya el presidente no ha honrado su palabra en varias ocasiones, y es, ¿usted cree que el presidente de la República va a asistir a dar explicaciones sobre el caso Pandora Papers? No, no. Y por eso hay que puntualizar dos cosas. La primera es que se debe recalcar que nosotros teníamos otra propuesta de moción para que se apruebe la Asamblea Nacional que no fue apoyada por la izquierda democrática. Precisamente eso hizo que nos veamos obligados a apoyar esta resolución que salió de exhorto al señor presidente que venga, por Dios, si quiere que venga, si no quiere que venga. Nosotros teníamos, como Pachacuti, como el presidente de la mesa de la Comisión de Garantías Constitucionales, teníamos otra moción, y la moción nuestra era más contundente. Decía que le convoca al presidente de la República en forma obligatoria a la Asamblea Nacional y que venga en el plazo máximo de 30 días porque tiene que responderle al pueblo ecuatoriano, no a los asambleístas. Al pueblo ecuatoriano tiene que responderle qué pasó con lo que le están acusando a los periodistas, o esta investigación de periodistas internacionales. ¿Qué pasó? ¿Tiene todavía esos recursos? ¿No tiene? Dice que transfirió, que disolvió, ya disolvió, pero ¿qué hizo? ¿Vendió, donó, regaló? ¿A quién? ¿Cuánto le pagaron? ¿De dónde dejó esa plata? ¿Si donó, pagaron o no pagaron el impuesto a la donación? ¿Quiénes fueron beneficiarios de esa donación? ¿A quién donó? Dice que son sus hijos, su esposa. Entonces, bueno, todo eso tiene que explicar, pues, acá al pleno de la Asamblea Nacional. Consulta, usted fue parte de esta comisión de garantías constitucionales que llevó adelante esta investigación, entre comillas. Yo tuve la oportunidad de seguirla bastante, como periodista, obviamente hay que formarse en los temas. ¿Y cuál era el informe? ¿Por qué no cree usted que no pasó ese informe de mayoría que la comisión propuso y que aparentemente debía haber pasado con los votos de Pachacutec, Únec, y los que se rasgan las vestiduras también, pues no, los que dicen que quieren a la patria? Sí, porque precisamente en el informe de mayoría se establecía de que hay, o sea, causado grave crisis política y conmoción interna, que es lo que habla el artículo 180.2 de la Constitución de la República y que se tiene que proceder a una destitución del mandatario por grave crisis política y conmoción interna. Entonces, nosotros sí tenemos el criterio de que la institucionalidad del Estado debe ser, digamos, respetada y que no, a juicio, en lo personal mío, no hay esos dos elementos, no se conjugó la grave crisis política y la conmoción interna. Que de que tiene el señor presidente de la República bienes en paraísos fiscales, eso ha sido comprobado recientemente en la comisión, pero para que quien juzga la destitución por ese caso no es la Asamblea Nacional, le corresponde a la Contraloría General del Estado. Eso dice el artículo 9 de la ley orgánica que regula la consulta popular del 2017. Es decir, cada instancia tiene su labor, tiene su competencia. Si alguien es, hay un accidente de tránsito, el competente es el juez de tránsito para juzgar ese accidente. No va a meterse ahí el comisario, no va a meterse el alcalde en eso. De igual manera, aquí, si el presidente de la República o cualquier otro funcionario público tiene bienes en paraísos fiscales, quien tiene que investigar y tiene que destituir a ese funcionario es la Contraloría General del Estado. Permítanme también hacerle esta pausa. Le decía que había seguido yo las comparecencias a esta comisión y obviamente vi sus preguntas y créanme que por eso quería entrevistarlo, porque vi esas preguntas frontales que usted le hizo tanto a a los delegados de Contraloría, del SRI, en donde usted pedía documentación e información súper pertinente. Desde mi punto de vista periodístico y ciudadano me parecía súper pertinente, pero los funcionarios evadían responder, evadían comprometerse, evadían en ese momento dar las respuestas que ustedes pedían y les terminaban diciendo que les iban a enviar papelitos después, no sé si los recibieron, pero ¿por qué le hago esta contextualización? Porque si estas instituciones les evadieron todas las preguntas pertinentes que ustedes hicieron, especialmente la suya la vi este estimado asembleísta, ¿usted cree que van a hacer una investigación correcta con el caso Pandora Papers para el tema de declarar algún tipo de conflictos de intereses en este país? No, y no ve que ayer ya salió la resolución del Contralor General del Estado diciendo que no hay nada, que supuestamente ya mismo dicen que hay que inclusive indemnizar al Presidente de la República por fiscalizar, por haberle investigado. Esos funcionarios nos quedaron debiendo en la Comisión. el Contralor o los funcionarios de la Contraloría cuando acudieron a la a esta mesa de a la Comisión cuando yo les pregunto que si nos pueden entregar el informe dijeron que no, que no tienen, que recién han empezado el informe que solicitaran por escrito. O sea, en esa parte a mí me pareció un irrespeto a la Asamblea y a esta Comisión porque si les pidieron comparecencia tenían que llevar la documentación pertinente. Claro, y cuando yo les digo ¿y cuánto tiempo ustedes van a demorarse en este informe? Sí. Uh, dijeron ocho meses a un año más o menos. Más del tiempo que ustedes tenían para emitir el informe. Siempre proponían más tiempo. Y sorprendentemente ahí es y ha salido el informe en meses y medio. ¿Cómo dijeron que un año? Y ha salido el informe que dice que no hay nada, que no hay responsabilidad. Sin embargo, a ver, nosotros ¿qué nos corresponde? Nos corresponde fiscalizar de acuerdo a lo que establece el artículo 120 de la Constitución de la República a esas instituciones. Nosotros recién, esto no es que se terminó ahí, recién empieza. Aquí dejamos marcando una hoja de ruta y en el informe inclusive nosotros recomendamos que se inicien los juicios políticos a todas estas autoridades que no proporcionaron la información ni comparecieron a la investigación que realizamos nosotros. Entonces, aquí esto empieza y nosotros vamos a continuar con nuestra labor. Vamos a fiscalizar, vamos a exigir que vengan e interpelarles a esas autoridades porque a ellos sí podemos exigirles que vengan y que rindan cuentas a la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no proporcionaron la información que debían proporcionar? ¿Por qué no comparecieron a la comisión? Y de eso debe encargarse la comisión especializada que es la Comisión de Transparencia y de Participación Ciudadana que debería iniciar todo este procedimiento. como dije. Estas dos cosas de las que hemos hablado el día de hoy que es la propuesta presupuestaria con todos los elementos que usted ya nos ha proporcionado, la información que nos ha proporcionado y Pandora Papers. Aquí hay un momento en donde decimos que no hay los requerimientos necesarios para la comparecencia obligatoria al presidente por el tema de que no existe conmoción política. Pero le hago esta pregunta porque yo creo que dentro de la Asamblea y hacia afuera se están viendo ya algunos tipos de disputas políticas y además esa cuestión de conflicto de intereses causa también una conmoción psicológica porque en este momento con todo lo que estamos viendo y con todo lo que ustedes los asambleistas nos están diciendo a través de las entrevistas es lógico pensar que el presidente de la República está gobernando para él y para su grupo de familias. ¿Eso no es una conmoción social? A ver, yo considero que se debe agotar todo, todo lo humanamente posible para que el Ecuador salga adelante de manera digamos democrática, de manera respetando la institucionalidad del Estado, tratando de que salga adelante. pero permítame decirle, es que democrática no va a salir porque el presidente ha irrespetado a la Asamblea Nacional como le ha dado la gana. Así es, y el pueblo ecuatoriano es testigo de eso. Nosotros como Asamblea Nacional hemos sido víctimas de un ataque sin cegua del mismo Ejecutivo desde que inició, diciendo que va a llamar a la, que cuidado, no le aprueben una ley porque ya va a llamar a la muerte cruzada. Y esto es la muerte cruzada. Y ahí nadie decía nada de que somos golpistas, de que hoy vea a los asambleístas que nos atrevimos a confrontarle, digamos, cara a cara, sin miedo. Ya se nos dice ahora que se amenazó conseguir un juicio en la Fiscalía General del Estado, supuestamente porque somos golpistas, estamos haciendo planes de sedición y etcétera, etcétera. La persecución a dirigentes sociales, sindicales, a asambleístas que no se agachen ante el poder económico y político de turno, va a venir. Pero para eso el golpe en el bolsillo por muy buen sueldo que tenga, los buenos sueldos se convierten en sueldos mediocres cuando la carestía de la vida sube. Usted se puede ganar 20 mil dólares al mes, pero si le venden el galón de gasolina a cuatro dólares, pues va a sentirlo, así le sobra. Entonces le preguntaba esto a los asambleístas porque, mire, hay amenazas, hay amenazas ya a los asambleístas, hay amenazas ya a los dirigentes, la conmoción que viven las cárceles, todo esto es una dirección psicológica porque ¿quién quiere salir a protestar si lo van a meter a la cárcel en donde matan, asesinan a los PPL privados de libertad por delitos menores? Por eso la lucha va a ser en tres vías y nosotros vamos a dar batalla como dije en la asamblea nacional en una lucha política nos corresponde moralmente, jurídicamente nos corresponde a nosotros dar esa batalla política aquí en la asamblea nacional y enfrentar a ese poder táctico, ese poder político económico que está gobernando únicamente para él y su argolla de gente. También la otra Perdón, el día miércoles pasado, martes pasado, si no te equivoco, pudieron tener esa oportunidad. Con todo respeto, asambleísta, usted creo que se abstuvo en esa votación del informe de Pandora Paper, si no estoy equivocado. Yo me abstuve en la moción que hubo de votar por la destitución del presidente de la República. ¿Por qué? Porque aquí la... O sea, yo aparte de asambleísta, soy abogado y soy... He litigado 12 años y creo que todo tiene que enmarcarse en la Constitución de la República. No puede irse a una destitución sin más. Pero asambleísta, permítame... Pero el presidente sí tiene ese derecho de amenazarlos, de a través de la Fiscalía presionarlos. Es decir, ahí es donde yo encuentro una ambigüedad en el tema de la declaración pública y la actuación en la Asamblea. Porque lo que usted está declarando es real, pero en la Asamblea prácticamente votó contrario a estas aclaraciones que nos está haciendo. Se lo digo con respeto asambleísta porque el pueblo está mirando llamada a la Asamblea. Si me permite, por eso es que hay que puntualizar de dónde vinieron las mociones. ¿Quién las presentó? Veamos, la destitución por la crisis política y conmoción interna establece un procedimiento. No es que se llega a la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional alguien moción a la destitución y se vota y tiene la destitución. No. Dice que en un plazo de 72 horas concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de cargo y de descargo que presente el presidente de la República. Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Es decir, a ningún momento se han dado estos plazos establecidos en esta ley para ya lanzar esa moción. Se tenía que cumplir con un procedimiento. Por más que el presidente de la República no sea de mi agrado, por más que el presidente de la República esté gobernando para este grupito o argolla de gente, hay que también darle el derecho a la defensa y derecho al debido proceso porque corresponde. Por eso nosotros nos abstuvimos de la moción que presentaron de destitución. Segundo, nosotros presentamos una moción que era a nuestro juicio la más digamos contundente y correcta de acuerdo a la normativa legal que era convocar al presidente de la República, mandar a las instituciones del Estado para que en un plazo de 90 días de informe, es decir, ir marcando la hoja de ruta. No fue apoyada y luego lanzaron una moción laxa a mi juicio, laxa, tibia de exhortarle al presidente para que venga y es que puede que venga si quiere que venga sino que no venga no ha pasado nada mandar a las instituciones del Estado para que hagan su trabajo de investigación cuando ellos quieran imponerles plazos en el tiempo que ellos quieran entonces pero ¿qué quedaba? ¿qué le quedaba a Pachacuti? No votar por esa última moción y dejar que se archive por completo el Pandora Papers o apoyar aunque sea la última moción y que aunque sea pase eso ya pasó el día viernes vean nosotros presentamos una moción de archivo de esa ley de reforma tributaria que es tan reciba para el Ecuador ¿qué hizo la bancada de UNED? Se abstuvo y dejó que pase por el ministerio de la ley esa ley ese decreto ley perjudicando al pueblo ecuatoriano hoy si nosotros nos absteníamos de apoyar la tercera moción iba a pasar lo mismo eso era lo que quería el gobierno que se archive el caso y no ha pasado nada y por lo menos por lo menos hoy por hoy podemos exigirles a las autoridades de control que cumplan con su deber y si no cumple es que se lo he propuesto porque ahora vamos a ponernos en la otra en la otra orilla ahora vamos a suponer porque ya ustedes los miembros de la comisión asambleistas están amenazados por la fiscal ya hay denuncias entonces ahora nos ponemos en la otra mire ustedes les dan y se lo digo con respeto porque es lo que vemos desde acá ustedes le dan esa oportunidad al presidente de la república de que él se defienda de que él o sea ustedes cumplen con la constitución cumplen con la ley cumplen con la norma el presidente la desoye pero al contrario cuando se trata de armar informes negativos para amenazar para no acatar las disposiciones de la asamblea entonces ahí si vienen los procedimientos como usted lo dijo en la primera parte super rápidos sorpresivos de un día para otro suponiendo que mañana pasado estas informes de fiscalía contra ustedes contra la comisión de garantías constitucionales pasan y como ellos arman sus mayorías suponiendo que propongan una destitución de todos los asambleístas que estaban o de la mayoría de los que hicieron ese informe que sucedería como la verían ustedes porque eso lo que preocupa el pueblo ecuatoriano juzgará las actitudes de cada mandatario a nosotros los mandaron acá a defenderle a los intereses de ese pueblo ecuatoriano y con la ley en la mano que ellos no cumplan ellos responderán por esas actitudes por eso les digo esto va en tres vías la lucha política que la estamos librando nosotros con todo el fervor con toda la gana estamos dando acá una lucha política pero también hay otra lucha la lucha jurídica como dice usted en las cortes de justicia nos defenderemos presentaremos también demandas de inconstitucionalidad de las leyes de los decretos que está presentando el presidente acciones de protección haremos uso de las herramientas constitucionales y legales que nos da el mismo el mismo estado para poder demandar en las cortes los jueces hagan su trabajo esta es otra batalla será una batalla jurídica que la vamos a librar también y la tercera vía la tercera batalla es la batalla organizativa que tienen que dar las organizaciones sociales los pueblos las nacionalidades los campesinos los agricultores unidos juntos organizarse vamos a trabajar juntos con la conay con la ecuacionari con la organización de agricultores en la costa ahí está también otra lucha porque ellos son nuestro respaldo nosotros no tenemos respaldo económico de los poderes más grandes nosotros no somos asambleístas de los banqueros asambleístas de las empresas transnacionales del fondo monetario internacional nosotros somos asambleístas del agricultor del humilde campesino de la madre de familia que espera un pan para sus hijos de los transportistas somos asambleístas de ellos y por eso a ellos nos debemos y con los únicos que contamos es con esas organizaciones con ellos con ese pueblo y redento quienes quienes cuentan con con el con los quienes cuentan con el respaldo económico y político de los grandes poderes prácticos son los asambleístas que están precisamente defendiendo los intereses de ellos de los banqueros de las empresas transnacionales mineras y del fondo monetario internacional y el presidente que está gobernando para ellos insisto el día martes anterior pudieron haber hecho uso de ese voto que les confió el pueblo pero asambleísta quería preguntarle hay división al interior de Pachacuti porque hubo una parte que votó a favor y otra parte que se actuó y hay mucho revuelo en el corrillo político de que haya dos bandos dentro de Pachacuti y obviamente dentro de la Conay una parte responde a Marlon Santi y otra parte responde a Leonidas Giza ¿está sucediendo eso? yo creo que nosotros respondemos al pueblo ecuatoriano como le dije a quien nos mandó y tenemos un proyecto político proyecto político que se trató en el parlamento de los pueblos no solo por la Conay sino por alrededor de 300 organizaciones sociales y lo vamos a defender incluso de nuestros propios compañeros que se pierden por las lucecitas del poder habrá no va a ser ni la primera ni la última en el tiempo ¿colocinan con las lucecitas del poder? no me gustaría decir nombres en el tiempo de Lucio Gutiérrez no lo voy a poner en ese predicamento en el tiempo de Lucio Gutiérrez hubo compañeros que fueron con el gobierno hubo en el tiempo de Correa hubo compañeros que fueron de embajadores pero no por eso lograron quebrantar ni desaparecer al movimiento de unidad plurinacional Pachacuti hoy no será la excepción habrá gente que se pierda en esas lucecitas del poder y nuestros dirigentes nuestros compañeros de base sabrán juzgarles y sabrán tomar las medidas correctivas necesarias nosotros seguiremos aquí a lo que nos mandaron hacerle frente a ese poder en ese tema rapidito brevemente se me estaba quedando lo de Guadalupe yori con el secretario de la asamblea lo de la presidenta que enviaron ese comunicado aparentemente mal redactado omitiendo cosas que se aprobaron que va a pasar con ese tema este asambleista brevemente ya para cerrar la entrevista bueno yo creo que la compañera tendrá que responder por sus actos Elia nosotros no podemos responder por lo que Elia está haciendo usted también tiene que ver algún tema desde luego vamos nosotros aquí sí vamos a ser categóricos y firmes por más que esté una compañera de Pachacuti al frente de la asamblea nacional nosotros vamos a fiscalizar los actos de la asamblea nacional no vamos a permitir que se hagan que se hacen cosas que no tienen que pasar que haya errores que no tienen que pasar por más que esté alguien ahí de Pachacuti tanto más y cuanto más que estamos nosotros viviendo al interior del movimiento esta disputa en que unos quieren apegarse bonito a las mieles del poder y otros estamos defendiendo incluso en muchas ocasiones con nuestra libertad porque no estamos ahora arriesgándonos a que nos metan presos a que nos maten por ahí estamos arriesgando todo eso estamos dejando nuestro bienestar personal de nuestras familias por defender ese proyecto político no podemos permitir que haya otros compañeros que se dejen deslumbrar y que se apeguen a las mieles del poder y que utilicen pueden hacerlo es problema pero no a nombre de un movimiento que toda la vida ha estado luchando hombro a hombro con las organizaciones sociales y populares del país gracias asambleísta Mario Ruiz le agradecemos por su tiempo por la extensión de las preguntas y por soportarnos un poquito también nuestras preguntas pero es preocupación del pueblo muchísimas gracias yo les pague por el espacio mi abrazo sincero para ese pueblo del cargo un abrazo un abrazo para usted y agradecidos amables seguidores internautas ha estado con nosotros el asambleísta Mario Ruiz Inbabureño Pachacuti ya ustedes han escuchado cada una de las versiones de las asambleístas algunos podrán estar conformes con sus respuestas otros no yo personalmente pienso que el martes anterior pudieron haberle dado detenimiento a todo lo que hemos hablado de todo lo que se ha quejado el asambleísta y con muchísima razón yo pienso que con ese voto en vez de abstenerse y haber votado por el tema del informe creo que pudieron haber puesto ya un paro a todo esto que está sucediendo en el país y es que ustedes lo han escuchado queridas amigas y amigos hay un tema de conflicto de intereses entre el presidente de la república su núcleo y los mandantes no se están enviando leyes que puedan acoger a todo el pueblo que beneficien a los que más necesitan ustedes lo han escuchado no lo he dicho yo ahí está el asambleísta Mario Ruiz que lo acaba de expresar en sus propias palabras y nosotros la acogemos porque vivimos la realidad y es bastante apegado a lo que él dice entonces si a eso no se le llama una conmoción social cuando hay un presidente cuando hay un gobierno que está manejando enviando leyes y articulando para sus intereses y el interés de los círculos del presidente entonces yo creo que a qué le podemos llamar conmoción social es verdad que el pueblo no va a protestar no va a marchar porque hay muchos elementos hay muchos elementos reaccionarios por parte del gobierno si usted va a marchar si usted va a manifestarse contra el gobierno es muy posible que termine preso en la cárcel del litoral en donde hay masacres tremendas sanguinarias tenebrosas y terroríficas entonces usted en su sano juicio va a salir a protestar yo creo que no y le hace bien porque lo que viene después es peor pero en el tema de la asamblea el martes anterior pudieron haberle puesto paro o por lo menos una pausa le pudieron haber puesto al presidente la mano es decir un ratito aquí hay una entidad nacional que es el primer poder del estado y se llama la asamblea nacional y usted no la puede seguir ir respetando y con el respeto y con el máximo de coro haberlo convocado para que responda sobre esto hoy es Pandora Papers informaciones salida de 600 periodistas a nivel mundial ustedes acaban de escuchar al asambleísta Mario Ruiz ya hay conflicto de intereses por el pago de la deuda externa en la en el presupuesto del año 22 en la propuesta presupuestaria del año 22 que fue observada por la asamblea y que el presidente de la república no con la izquierda no y con la derecha no va a respetar va a enviarla a través del ministerio de la ley tal cual él la envió y dentro de esa propuesta aparte de las demás hay una que provoca conflictos de intereses según el asambleísta Mario Ruiz que es el pago priorizar el pago de la deuda externa recordemos que tenemos un presidente que es banquero recordemos que tenemos un presidente que tiene negocios en el extranjero ya no hablemos de offshore porque todavía no está claro aunque los rumores se agigantan como un tsunami entonces los bonistas no son de la clase media ni de la clase pobre pues del ecuador son de la clase ni siquiera media alta son de la alta alta y la suprema alta señoras y señores hasta cuando nos hacemos de la vista gorda señores asambleístas social cristianos y de izquierda democrática pachacuti unes ya debe de haber una liga de la justicia dentro de la asamblea no menciono a los señores del BAN ni creo porque ellos defienden al gobierno tendrán sus razones las respetamos a los señores del BAN a los independientes los que llegaron por un partido político y se convirtieron ahora en hacer ritmos defensores del presidente y antes eran defensores del pueblo ahora defienden a un presidente que no defiende al pueblo parece un trabalengua pero es verdad señoras y señores amigas y amigos les agradecemos muchísimo por vuestra atención y como siempre decimos desde esta mesita redonda que aquí nuestro compañero Robert Mendoza nos presta para poder hacer este tipo de espacios de entrevista y opinión respetamos vuestros criterios así mismo solicitamos que respeten el nuestro nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y lo prometido es deuda vamos en la próxima media hora y más de media hora creo yo casi una hora vamos a tener el reprise de la entrevista que tuviéramos con Sixto Paz Wells un ufólogo internacional muy reconocido y que nos cuenta muchísimas cosas muchísimos temas en primera persona de el fenómeno ovni con esa entrevista volvemos luego de los siguientes comerciales y gracias a nuestros auspiciantes restaurante día y noche de pesca deliciosos y variados almuerzos a tan solo dos dólares con cincuenta platos a la carta y excelente atención en las noches suculentas cangrejadas y sabrosos pescados fritos con patacones ensalada o como usted lo pida visítenos en Avenida 4 de diciembre y Avenida Chone pedidos y reservaciones al teléfono cero nueve ocho cincuenta y tres veinticuatro uno tres nueve vestir elegante está a su alcance ahora en el Carmen las mejores marcas y los más exclusivos modelos usted los puede encontrar en nuestros tres almacenes el varón ubicado en el centro comercial municipal local número 3 con ropa chéverísima para caballeros boutique de chicas ropa linda y frescos modelos para mujeres en el local número 5 del mismo centro comercial y nuestro tercer almacén moda urbana FIB donde encontrarás ropa colombiana y nacional para todas las tallas y edades de hombre y mujeres estamos ubicados en la calle Eloy Alfaro entre Víctor Astudillo y 4 de diciembre disfrute de la comida maravita en el Carmen restaurante y cafetería Los Reina bolones de cangrejo camarón chicharrón y queso delicioso tigrillo arroz perico y dos sensacionales panes de yuca y tortilla de maíz tres por un dólar cafetería y restaurante Los Reina avenida 3 de julio y avenida La Esperanza se atiende de 6 de la mañana a 9 de la noche Fisio Salud el centro de rehabilitación terapéutica más completo de El Carmen con modernos equipos que permite darle solución a los problemas realizando evaluación clínica muscular y esquelética electroterapia fisioterapia lesiones deportivas quiropraxia atendido por Javier Patrón avenida 3 de julio a pocos pasos de Calum atendemos de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 12.30 y de 14 horas a 18 horas sábados de 8 a 15 horas El mejor encebollado del Ecuador lo encuentran en Encebollados Carmense exquisitos y sanamente preparados además ceviches de camarón pescado y mixto guatitas y banderas de marisco Encebollados Carmense avenida La Esperanza y Vía Venado en el Carmen Manaví Muy buenos días y casi buenas tardes a todas las amigas amigos internautas que siguen a través de Ciudad al Día este vuestro programa como siempre decimos Entre Vistas hoy una edición especial saben que nuestro programa sale los días sábados pero hoy es una edición especial como en algunas ocasiones nos ha tocado porque tenemos un invitado también extraordinario digo extraordinario desde el punto de vista que es un tema que casi por lo menos aquí en nuestro medio de comunicación no se ha tratado y que lo vamos a comenzar a tratar estará con nosotros y está con nosotros ya Sixto Passwell un ufólogo experto en el fenómeno ovni que tiene como ya lo hemos dicho veintiuno son veinte libros escritos en español y uno en inglés sobre este tema con él vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en su vida como sus experiencias como inició y por supuesto también qué pasa con el fenómeno ovni aquí en el Ecuador les tenemos buenas noticias a ustedes los que viven cerca del Cantón del Carmen o en el Santo Domingo de los Sáchilas porque es uno de los epicentros de avistamiento del fenómeno ovni acá en el Ecuador pero no vamos a hacerles esperar más como siempre agradecemos a nuestra gente a la gente que nos sigue a través de la ciudad del día don Ober Mendoza que nos ha permitido este espacio y por supuesto a la gente que nos auspicia en esta en esta empresa vamos rápidamente ya está con nosotros me dice Ober que ya está nuestro invitado y vamos a darle la más cordial de la bienvenida tengo que decirlo públicamente y delante de nuestro invitado que esta es una de las entrevistas que más he esperado en mi vida profesional ya voy a explicar por qué porque una de las preguntas está totalmente ligada a cómo también empezó mi interés no soy un experto pero interés siempre hay vamos a darles la cordial bienvenida desde Perú se está atendiendo especialmente para nosotros a Sicto Paz Güell a quien le agradecemos valoramos este espacio Sicto y le damos la más cordial de la bienvenida con un abrazo gigante a la distancia igualmente un gran abrazo también muchísimas gracias por la oportunidad realmente es un gusto muy buenas tardes la oportunidad para nosotros también poder estar conversando con usted Sicto sabemos que ha venido algunas veces al Ecuador no hemos podido estar ahí pero bueno ya vamos a iniciar esto para que la gente que no conoce un poco del tema sepa por qué Sicto Paz Güell está donde está hoy desde cuándo empezó cuáles fueron sus motivos para interesarse por el fenómeno OVNI en un breve apertura mi estimado Sicto para poder contextualizar y poner a la gente en la historia y en el presente de esta entrevista ciertamente tengo 65 años y hace ya en este momento 47 años que vengo 48 años perdón que vengo compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre mi padre investigaba los OVNIs como un hobby antes que yo naciera él con amigos suyos de la Fuerza Aérea tenía un instituto de investigación de los OVNIs y en ese ambiente familiar mis hermanos y yo nacimos y crecimos él nos enseñó a pensar no a creer que esto fuera posible que un universo tan grande lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra lo raro sería que no lo hubiese a la edad de 17 años me relacioné con un grupo que hacía Hatha Yoga Mantra Yoga Meditación y a través de técnicas de respiración relajación concentración y meditación se nos ocurrió como jugando con mi madre y mi hermana intentar una experiencia de comunicación psíquica telepática con seres extraterrestres realmente era como un juego y aquella noche del 22 de enero del año 74 supuestamente un ser llamado Oxal que decía provenir de Anímedes una de las lunes de Júpiter decía querer comunicarse con nosotros yo la verdad que sí sentí una energía una sensación muy extraña que me obligó a abrir los ojos y a escribir y todo esto que les he dicho pero realmente pensaba que era mi imaginación entonces mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido algo similar al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos y me sorprendió mucho cuando nuevamente recibo un mensaje de tipo psicográfico de escritura automática una forma de telepatía instrumentalizada totalmente consciente no era un estado de trance en Nápoles y en el momento que estaba recibiendo el mensaje siempre en mi mente me venía la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban entonces en este segundo mensaje nosotros le pedimos a estos seres que si realmente existían si el contacto real o sea era real pues que nos diera una prueba del mismo entonces se nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima que el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche veríamos aparecer la nave y esa sería la confirmación de que el contacto era real fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo éramos 20 personas y todos fuimos testigos de la aparición del objeto en forma de disco que salió desde los cerros y claro sentimos pánico terror miedo tremendo y el objeto llegó a colocarse calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros y proyectó una luz como de mediodía en ese momento sentimos pánico miedo tremendo sin embargo todos captamos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados que habría una preparación un tiempo y un lugar pues a los días nosotros le contamos a mi padre de lo que había sido esta experiencia y él aceptó acompañarnos con gente de la fuerza aérea y fueron al desierto con nosotros y nuevamente aparecieron estos objetos o sea un objeto en forma de cilindro que se calculó medía unos 150 metros de largo ahora si todo hubiera quedado ahí entre nosotros no hubiera tenido la menor trascendencia lo interesante es que un periodista español Juan José Benítez mundialmente conocido sigue en la actualidad por la serie en los libros del caballo de Troya cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE pues vino al Perú para este enviado por la agencia EFE para cubrir la insólita noticia del contacto nos acompañó al desierto y él vio aparecer los objetos haciendo evoluciones y se impresionó tanto por lo que vio que Rezo España testificó a través de televisión española y publicó su primer libro OVNIS S.U.S. La Humanidad 10 veces a lo largo de estos 48 años hemos invitado a la prensa y los periodistas han podido constatar una y otra vez que el contacto es real y que está vigente entre las veces que hemos invitado a la prensa ha estado también la doctora Ana María Polo la juez del programa Cosa Rosa Robert estuvo con nosotros ahí y no solamente pues hemos visto aparecer los objetos con el tiempo los objetos han aterrizado hemos visto bajar los tripulantes hemos dialogado con ellos y hasta afirmamos haber subido al interior de sus naves en más de una ocasión yo he leído ya su bitácora de vida en ese sentido pero también tenemos que decir que no solamente Sixto Pazuel inicia esta travesía por el tema por el fenómeno OVNIS sino que también ya comienza a compartir yo diría que una de las personas después del caballo de Troya con mucho respeto se lo digo Sixto después del caballo de Troya porque fue un libro también que me me marcó mucho a mí después del caballo de Troya Sixto Paz si no me equivoco es el hombre que más ha compartido y es el que más ha exteriorizado y globalizado el tema fenómeno OVNI a nivel mundial por eso ha asistido a los foros internacionales más destacados y más prestigiosos del mundo y gracias a Dios hoy lo tenemos aquí para comenzar a conversar sobre el fenómeno OVNI cuéntenos un poco ahora cómo está el fenómeno OVNI en la actualidad se ve que hay mucha más actividad se dispone un poco más de tranquilidad porque ya mismo pasamos al tema de los libros y al tema Ganílides pues ahí en el Ecuador he tenido la oportunidad de compartir con Rafael Calderón ingeniero Rafael Calderón que realmente también él dirige grupos de contacto y ha tenido experiencias extraordinarias he conocido y compartido realmente un gran amigo y un gran investigador como Jaime Rodríguez quien no solamente ha ayudado muchísimo a la difusión del tema OVNI en Chile también ahí en el Ecuador porque es ecuatoriano Guayaquil y realmente las experiencias han sido extraordinarias no solamente en mi país sino en el Ecuador también ya que el contacto y el fenómeno OVNI no depende del lugar depende de la preparación de las personas y claro ciertamente hay ciertos lugares que son mucho más mágicos que tienen ciertas energías muy especiales el hecho de la actividad telúrica la actividad sísmica volcánica todo eso puede atraer la presencia de las naves que como que se cargan de una energía especial que les permite a ellos también interactuar más de cerca aquí en nuestro mundo ahora la experiencia del contacto nos ha permitido a nosotros también saber por qué están viniendo ellos ellos nos dicen que el ser humano sobre la faz de la tierra es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre o sea que ellos han sembrado la vida en su planeta como algún día nuestra tecnología nos permitirá ir a otros mundos y acelerar el proceso de la vida o sea es cierto de que ha habido lluvia meteoritos y cometas que han arrastrado moléculas orgánicas y la vida ha venido del espacio exterior pero también ha sido manipulada por estas civilizaciones que cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros a lo largo de nuestra historia ha habido también hibridación y mestizaje naufragios estelares colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza entonces todos esos mitos y leyendo de los pueblos antiguos que hablan de dioses enviados los dioses o ángeles no están hablando otra cosa que de extraterrestres en ese contexto quiero hacer también aquí marcar una especie como de punto de partida que ya lo hemos dicho cuál fue la primera experiencia pero hay una experiencia suya este cisto que es para mí una de las más perecederas la más icónica si no estoy equivocado que es el tema de haber sido abducido para visitar una de las lunas de Júpiter como lo es Ganímides bueno abducción es más bien secuestro cuando ellos te invitan a acompañarles a ellos es una experiencia del cuarto o del quinto tipo o sea el primer tipo cuando tú ves algo extraño que no sabes qué es algo que desafía la ley la física conocida por nosotros el segundo tipo estás en tu casa en tu habitación o estás caminando por la calle y te detienes te giras y comienzas a mirar en tal o cual dirección o subes al tejado o miras por la ventana y aparece un objeto que interactúa con el testigo que se mueve derecha izquierda arriba abajo dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas y hay una suerte de contacto por algo reaccionaste como reaccionaste del tercer tipo estás en tu casa en tu habitación y de pronto ves pasar una esfera luminosa o se te materializa al pie de la cama un ser luminoso o estás yendo por la carretera el auto deja de funcionar y ves que el hombre ha aterrizado entonces ver a los tripulantes ver estos estos aparatos que se llaman Caneplas o Foo Fighters que es como unos drones extraterrestres encuentro cercano el tercer tipo el cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior la nave hay veces que te invitan lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas entonces después ni siquiera recuerdas no que te invitaron si no recuerdas ni siquiera que tuviste la experiencia y del quinto tipo es si cuando te llevan fuera de la tierra entonces en el año 74 cuando recién empezaba el contacto la nave aparece en el desierto proyecta unas de luz formó un domo luminoso y vimos salir del interior del domo de luz la silueta antropomorfa humanoide cabeza tronco extremidad de alguien o el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían que me acercaran entonces yo fui el primero en acercarme y al entrar dentro del domo de luz sentí sensaciones de mareos de náuseas de pérdida de peso sentía que todo el cuerpo se me quemaba la luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos pero cuando pude ver en una persona como un metro ochenta o sea robusto corpulento pareció un físico culturista con rasgos orientales pareció un coreano un mongol no oriental el holazo que le caía detrás de los hombros poco pelo pero y hacía gestos con las manos la comunicación fue mental o sea telepática o sea uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente descodifica interpreta entonces este ser me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar a una persona y proyectarla a otro lugar según él yo lo acompañaría a Morlen a Ganímeres a una de las dieciséis lunas de Júpiter y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá yo en ese momento estaba para creerle o no pues si él lo dice vamos a ver qué pasa y casi por inercia lo he seguido y a los pocos pasos hemos aparecido de pronto un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas a manera de grandes domos o hilos y ocupando unas 15 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al sol el planeta Júpiter entonces realmente yo no lo podía creer y he podido ver cómo vivían y cómo se relacionan este podríamos decir a qué se dedican allí en estas colonias de vida artificial en la onda de Júpiter como algún día reitero nosotros también estaremos en la capacidad tecnológica de hacer algo similar calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá pero cuando volví habían pasado aquí solamente 15 minutos el tiempo suficiente como para que el grupo realmente pudiera constatarlo así y esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez OVNIS SOS de la Humanidad de Hitorial Place Janés y 3 años después el 25 de abril del año 77 un cabo del ejército chileno el cabo Armando Valdés del regimiento Arrancagua de Chile pues estaban ellos en la zona norte de Chile frontera con el Perú donde hay mucho contrabando en el desierto y vieron una luz que se dio una colina el cabo Valdés le dice a los soldados cúbrame voy a ver de qué se trata y el muy valiente fue y penetró el interior de la luz y cuando no sé ahí desaparece dentro de la luz delante de 8 testigos 8 soldados cuando él vuelve de la luz pues tenía la barba crecida varios días y el reloj en fecha ahora adelantaba 5 días pero él conscientemente no recordaba dónde había estado Es una de esas esa es la visita que usted hace a Nimi y que le permite escribir ese famosísimo libro ya bastante incógnico que se llama Yo visité Ganímedes No qué bueno poderlo aclarar Sí porque hay una hay una dualidad en ese tema claro el libro Yo visité Ganímedes no lo escribí yo lo escribió José Rociano Holder bajo el seudónimo de Josip Ibrahim yo todos los libros los 21 libros que he publicado y escrito pues todos están con mi nombre Sixto José Paz Wells y yo lo que puedo asumir siempre es la responsabilidad por las experiencias que personalmente he vivido las experiencias que otras personas han vivido las respeto pero ya cada uno asume su propia responsabilidad así que yo no escribí Yo visité Ganímedes o sea mis libros son por ejemplo Los guías extraterrestres Contacto Interdimensional El umbral secreto Mensajeros del cosmos El santuario de la tierra Egipto La puerta de Orión El instructor del nuevo tiempo y y no me quejo porque en mi libro el primero o sea Los guías extraterrestres pues ya tiene 32 ediciones Eso porque cuando cuando usted habla de la visita a a la luna de Júpiter Ganímedes pues a todo el mundo se le viene a la cabeza entonces hay muchos actores o autores que escriben bajo un pseudónimo Bien y la referencia es esa sencillamente de que no solamente usted ha estado en Ganímedes también habrán otros Son muchas personas que han vivido experiencias similares muchas Muy bien Hablemos del fenómeno ovni en Sudamérica ¿Dónde están marcadas los lugares de mayor confluencia por así llamarlo con este tema ¿En dónde se puede apreciar? Bueno realmente en en todos los países hay lugares en el caso de Chile por ejemplo todo lo que es desde Valdivia desde el Bien al Sur este Puerto Montt la zona de Chiloé esa zona hay bases submarinas o sea las naves aterrizan al fondo oceánico y de ahí sueltan las naves de corto alcance en la zona de la Serena también en el centro de Chile pues un poco más al norte de Santiago pues ahí también el Valle del Elqui y Cochihuás hay muchísimas apariciones ovni en el desierto de Atacama en toda la zona de Tarapacá en Iquique en Arica se ven muchísimo también las naves en el caso por ejemplo de Argentina pues Capilla del Monte en Córdoba es una zona y la zona de la trasla sierra también pues continuamente aparecen las naves sobre todo en una zona donde está la montaña del Uritorco una zona pero muy emblemática muy especial después también en Mendoza en la zona también de San Carlos de Bariloche pues por el lago Nahuel Huapi se ve muchísimo entre Leu bien en la Patagonia bien al sur en el Chubut pues también los avistamientos están a la hora del día en el Uruguay en la zona de Paisandú de Salto en las playas de Maldonado en la zona de Arequita o sea son o sea este son lugares San Ramón por ejemplo hay también mucho el Uruguay son lugares donde no solamente sé que aparecen muchos los homens he tenido oportunidad de estar ahí con grupos de contacto de los países de esos propios países y ahí tener las experiencias de contacto allí y por mérito de las propias personas también locales no crean que porque estaba yo presente las experiencias se dan después en el caso de por ejemplo de Brasil ya en Brasil también hay muchísimas apariciones ovni pues en la zona esta de Goiana en la Sierra Portiaria en Goiás en también en San Paulo en San Paulo en Florianópolis aparecen mucho también los ovnis en Curitiba aparecen mucho pero sobre todo más hacia el interior de Brasil en la Sierra Roncador por ejemplo en el caso de Colombia pues está en la zona justamente de la Sierra Nevada Santa Marta el territorio de los Cogui de los Arahuacos allí también aparecen mucho los ovnis hay hasta un ovni que se estrelló ahí en la cerca de Ciudad Perdida pues en la Sierra Nevada en Brasil me estaba olvidando también que ha habido casos de ovnis estrellados tipo caso Roswell de Estados Unidos y caso Gargine Brasil en Chile en 1998 un ovni se estrelló en la zona de Paihuano en el Valle del Elqui ha habido también casos de naves accidentadas y que inmediatamente también las grandes potencias y todo han llegado con helicópteros con personal y se han llevado todas las muestras y evidencias es uno de los temas que verdaderamente interesa o sea sabemos que hay tecnología de por medio tecnología avanzadísima y Estados Unidos o las grandes potencias como usted lo ha mencionado existo lo ocultan ¿cuáles son los motivos que usted cree que hay para que se siga ocultando este tema? Bueno ya en el año 2019 el gobierno norteamericano reconoció oficialmente la existencia de los ovnis el senado norteamericano publicó una serie de documentos y salieron videos de las fuerzas armadas donde se ve claramente la persecución de los ovnis entonces se reconoció oficialmente que los ovnis existen y no son de la tierra pero dicen no son de la tierra pero eso no significa que sean extraterrestres eso es muy curioso ya esto ha sido un pronunciamiento oficial del gobierno norteamericano en el 2019 y en el 2020 hubo también una gran liberación más de 144 documentos ya o sea bastante impactantes de encuentros persecuciones de este tipo de objetos ahora ¿por qué el gobierno norteamericano sigue o por qué durante más de 70 y tantos años ha venido ocultando el tema ovni? primero porque para los militares le da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros desde el momento que un objeto volador no ha identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar es un problema de seguridad nacional entonces de cara a los contribuyentes estás haciendo el ridículo pues no puedes evitarlo ¿para qué existen militares para que existen fronteras si son una coladera? por otro lado el negocio más próspero en la actualidad que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional y la venta de armamento esos países que nosotros admiramos esas grandes potencias todos son grandes fabricantes y traficantes de armas si no existen guerras se inventan entonces si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones el ridículo que les supondría las fuerzas armadas porque no lo pueden evitar imagínense porque las fronteras son una coladera por otro lado ¿qué pasa si estos seres como gesto de buena voluntad nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o de grandes minerales que todavía nosotros no conocemos? los precios los precios del mercado internacional se caerían por los suelos porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello la presencia extraterrestre obligaría a que todos los países nos unamos como una sola gran nación mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados los visitantes ahora si desaparecen las fronteras desaparece el contrabando se reduciría al mínimo la clase política se reduciría también el armamento o sea realmente la crisis o sea el choque cultural a nivel político social económico y también religioso porque en qué Dios creerán estos seres quién es Jesús para ellos quién es Buda quién es Mahoma nos preguntan internamente perdón hay un internauta que quiere hacer una consulta sobre la proyección astral dice y aprovecho para saludarlos Henry Antonio no nos dice de dónde nos está escribiendo ojalá nos digas Henry para poderte saludar con más cordialidad con mucha más cordialidad obviamente dice también dice para ir a otro a otro planeta u otra dimensión se puede usar en la proyección astral ciertamente muchas gracias por su pregunta Henry fíjese primeramente el ser humano nosotros vivimos en un universo material de siete dimensiones y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones de este universo material tenemos un cuerpo físico en su material tenemos un cuerpo astral que es el cuerpo de las emociones y los deseos está unido al cuerpo físico a través de un cordón vilcal energía que se rompe cuando una persona muere pues cada vez que dormimos nos desdoblamos nos salimos de nuestro cuerpo y tenemos experiencias en otra en otra dimensión que es la dimensión del astral y hay cinco clases de sueños hay sueños que son verdaderas experiencias en el mundo astral que lo que está soñando realmente está ocurriendo por muy disparatado extraño insólito que sea el sueño es una experiencia real hay sueños que son simbólicos sujetos a interpretación y uno tiene que tratar de entender interpretar lo que te están queriendo decir hay sueños que son premonitorios o precognitorios son anticipos de cosas que te van a ocurrir o para que no te ocurran o para que estés preparado para cuando eso pase un cuarto tipo de sueño sueños que serían recuerdos de vidas pasadas y un quinto tipo de sueño sería imaginación durante la noche nosotros tenemos no un sueño tenemos varios sueños y un mismo sueño puede ser en parte real parte simbólico parte premonitorio entonces a nivel astral en sueños uno puede programarse para proyectarse fuera de su cuerpo e ir a las naves extraterrestres o proyectarse astralmente e ir a otros mundos y conocer esas otras realidades si es posible espero que a nuestro amigo le haya le haya quedado bien la respuesta y otra de las cosas que también queríamos conversar con usted Sixto y es las buenas noticias para los ecuatorianos que aquí en el Ecuador también hay epicentros o lugares en donde también se pueden avistar este tipo de fenómenos por así llamarlo de momento son más que fenómenos son realidades que comienzan a exteriorizarse y a generalizarse en todo el mundo cuéntenos un poco la experiencia OVNI aquí en Ecuador bueno este muy cerca de la ciudad de Quito ya tiene usted la pirámide Cochasquís ya que es un buen lugar también para avistamientos OVNI también en la zona de Ibarra de Imbabura y todo también es una zona de continuas observaciones de OVNIs en Loja este podríamos decir en Cuenca o sea los avistamientos los encuentros están a la orden del día los avistamientos filmados incluso por muchísima gente ¿no? allí también en Santo Domingo de Las Áquilas también es una zona aquí al ladito estamos aquí al ladito una zona donde continuamente bueno Guayaquil ni hablar ¿no? también así que realmente el Ecuador es uno de esos lugares mágicos ya y muy especiales para lo del contacto extraterrestre y en la cerámica que uno encuentra ahí en el Ecuador la que está en los museos y todo uno encuentra también representaciones de estos seres extraterrestres de los discos voladores y todo si no vayan ustedes nomás al museo del Banco Central de Cuenca o sea ahí van a ver ustedes realmente las piezas arqueológicas extraordinarias que muestran claramente seres de origen extraterrestre representados en la cerámica y una de las cosas que bueno a mí como periodista y se lo comentaba en la previa Sixto es los tallos la cueva de los tallos que tenemos también en Cuenca justamente usted ya lo ha investigado tiene su criterio qué es lo que hay ahí qué es lo que se puede encontrar cuando se va para esas cuevas bueno primeramente quien más ha investigado realmente la cueva de los tallos y ha hecho la mayor cantidad de exploraciones es el ingeniero pues Rafael Calderón de los grupos de contacto de los que yo también pertenezco ya que somos un grupo a nivel mundial y Rafael y muchos otros compañeros también del grupo de contacto de Ecuador y de otros países pues han descendido en innumerables ocasiones a este sistema de túneles y galerías pues por toda la cordillera del Cóndor cerca de de Cuangos y en donde hay también muchos petroglifos en la zona y estas entradas que los justamente los suar de la tribu de los jíbaros son los encargados de proteger de alguna manera la entrada a lo que sería realmente un mundo intraterreno recordemos de que en los años 70 pues y en base a lo que Juan Morix un húngaro nacionalizado argentino residente del Ecuador promovió muchísimo realmente los hallazgos de la Cueva de los Tallos es que tanto la expedición arqueológica de la Universidad Católica del Ecuador como posteriormente la llegada de una expedición británica y que invitaron al astronauta Neil Armstrong el primero en pisar la luna bajó también al interior de las cuevas son cuevas que donde uno se descuelga y baja más o menos como unos 60 metros y otros 40 metros después y estamos a 100 o sea están los investigadores a 100 metros de profundidad y pueden por arriba estar pasando ríos y todo y sin embargo allá adentro es como un mundo aparte y se habrían hecho descubrimientos arqueológicos extraordinarios que mucho de ese material fue lo que tenía el padre Carlos Crespi ahí en Cuenca pues en su pequeño museo detrás de la iglesia de la Virgen Auxiliadora ya guardaba muchísimas piezas que habrían sido extraídas del interior de esas cuevas piezas que verdaderamente comprometen en toda la historia de la humanidad y nos muestran realmente cómo es que seres de otros mundos han interactuado con nosotros a lo largo de toda la historia nos escriben por interno también nuevamente tenemos bastantes reacciones Víctor Hama desde Chone hay un saludo para Henry Antonio que nos acaba de aclarar que él está escribiendo desde aquí desde el Carmen desde la sede de nuestro de nuestro medio informativo Víctor Hama desde Chone nos envía un saludo le envío un grato saludo para usted y dice en Chirijos de Manaví también existen avistamientos bueno este es un ciertamente me consta tiene toda la razón realmente y aparte es una zona donde se han hecho descubrimientos arqueológicos también de personajes que verdaderamente se ve que son de origen extraterrestre también en toda la cerámica y en Manaví sí tenemos a la gente que le interesa este tema tenemos bastante desconectados no nos están viendo así que por ahí paulatinamente iremos quién más tenemos en YouTube también recuerden amigas y amigos que estamos saliendo a través de YouTube yo estoy monitoreando Facebook mi compañero está monitoreando el YouTube quién más tenemos en YouTube Jennifer Vera Jennifer Vera también Jennifer y Diego un gran saludo para ustedes gracias por seguirnos estamos a las órdenes para las preguntas con Sicto Paz bien usted también inició o formó una un movimiento que se llama Rangma Sicto si no estoy equivocado que también tiene que haber hecho el grupo de contacto el grupo de contacto que surgió a partir de esos primeros mensajes esos avistamientos que corroboraron la realidad del contacto pues lo lo autizamos el grupo Rama o Misión Rama Ra por lo del Sol y Ma por lo de la Madre Tierra Sol en la Tierra o sea que todo ser humano debe ser un Sol en la Tierra tiene que iluminarse iluminar a los demás y despertar conciencias entonces ese es el objetivo del grupo y el hecho de establecer un puente de comunicación con el universo es una gran oportunidad de conocer mucho de nuestra propia historia planetaria a partir de lo que estos seres podrían decirnos y ayudarnos a entender del proceso realmente de la propia humanidad yo he conocido mucha gente que ha estado dentro pero todavía continúa si no tengo si no estoy mal entendido ya se había como disuelto un poco el tema pero en algunos lugares todavía se mantiene lo que pasa es que en el año 90 el grupo Rama como organización se disolvió porque éramos un grupo que se había extendido por más de 63 países y cuando un grupo se sobredimensiona crece demasiado hacia afuera y poco hacia adentro se corre el riesgo de que se vaya desvirtuando entonces preferimos volver a hacer lo que éramos originalmente un grupo de amigos en torno a experiencia de contacto y mantener la experiencia del contacto como uno porque en realidad hay gente que nos va a preguntar hay gente que mira y a veces se abstiene a hacer una pregunta pero nos van a ir preguntando de que en el Ecuador porque esto es una cuestión de como una sociedad en la cual creemos porque así como usted tiene seguidores me imagino que también tiene detractores me imagino como todos entonces hay gente que sí quieren interesarse que sí se interesan que quieren ver más allá de lo evidente cómo asociarse en Ecuador bueno realmente ustedes se pueden entrar a mi página web www.sixtopaswells.com y ahí van a ver todas las actividades que nosotros hacemos y también me pueden escribir a mi correo electrónico sixtopaswells arroba gmail punto com y ahí también les vamos a dar pues información sobre los distintos grupos que hay en esta parte del Ecuador ya y los instructores de los grupos de contacto y todo que hay por otro lado los días martes suelo a partir de las 7 de la noche hora de Lima pues dar una una conferencia abierta en Instagram ahí soy arroba sextopaswells que ustedes pueden entrar y escuchar pues todas las las respuestas a las preguntas a las inquietudes de que la gente durante toda la semana me va haciendo llegar pues a mi correo electrónico entonces leo las preguntas y contesto pues todas ellas ya una de las de las inquietudes es bueno lo que queríamos hablar también sus libros 20 libros en español si no estoy equivocado uno en inglés cuáles son las temáticas cómo escoge la temática en base a qué o en virtud a qué situaciones usted va escribiendo y bueno y ya le hago la segunda re pregunta sobre el tema de sus libros bueno son 21 libros algunos ya traducidos al italiano al inglés alemán al portugués y pues estos 21 libros que ustedes pueden conseguir a través de amazon books no ponen ustedes en amazon mi nombre sextopaswells y ahí le salen mis libros pues en estos libros dependiendo de las experiencias que nosotros hemos venido viviendo a lo largo de estos años es que se han ido tocando los temas se ha ido haciendo referencia a esto no como si fuera una bitácora de viaje entonces uno de los libros que les recomiendo es precisamente este que se llama el santuario de la tierra y tiene varios capítulos dedicados precisamente a la Cueblos Tayos ahí en el Ecuador hablando de los secretos los misterios detrás de la de la Cueblos Tayos también hablo de la isla de Pascua o sea este lugar insólito maravilloso también de la Patagonia o sea de lo que es la Polinesia chilena o sea realmente son lugares mencionados allí en donde la persona que lo lee después puede saber qué puede encontrar en cada uno de esos lugares o qué experiencias suelen darse en esos sitios sus libros ¿cuál cree que le ha permitido exteriorizar de la mejor manera el fenómeno óvni? le voy a decir ahí son muchos los libros ya pero hay uno en particular que le tengo mucho cariño que es este se llama Tanis y la esfera dorada es un cuento para niños en donde explico el tema óvni de la forma más jocosa divertida didáctica es una historia de ficción pero basada en historias que me han contado muchísimos niños a lo largo de todos estos años entonces es una historia de una niña entre 5 y 6 años de edad que está durmiendo en el segundo piso de la casa de sus padres y de pronto una noche una esfera luminosa una canepla un fufaiten un dron extraterrestre entra y se coloca delante de la niñita la niñita se despierta y ve ahí la esfera entonces ella grita sus papás no ven nada y noche tras noche la esferita la vuelve a visitar y hasta que ella le va perdiendo el miedo y la esferita se comunica con ella y le va este explicando realmente quiénes son los extraterrestres qué es lo que buscan quiénes somos nosotros para ellos entonces le explica todas las leyes del universo pero para niños así que tiene 22 ilustraciones ya los dibujos los han hecho mis hijas y están al estilo del anime japonés cosas que también me ha llamado mucho la atención porque aparte pues somos muy creyentes hay mucha gente que piensa que el fenómeno ovni o quienes defienden esta teoría están como yéndose en contra también de las creencias sobre quién fue nuestro primer dios nuestro cristo etc y si no estoy mal en el libro que usted escribió la antorcha y la espada creo que hace referencia con el tema de nox si no estoy equivocado háblenos un poco sobre esa visión creencia biblia y fenómeno ovni bueno este ese título tampoco no es mío este en el libro que que hablo precisamente de esto es el parto planetario en el parto planetario hablo de que de quién era Jesús por qué vino y en qué consistió su misión según los extraterrestres ahora el tema ovni de ninguna manera contradice nuestras creencias religiosas muy por el contrario las demuestra por ejemplo en 1999 monseñor corrado valducci teólogo el vaticano cardenal de iglesia católica y amigo personal papa juan pablo segundo apareció en la raya en la raya de televisión italiana declarando que la posición actual de iglesia católica frente al tema ovni es aceptar la posibilidad que un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy eso en 1999 un teólogo de iglesia católica y cardenal pues el 13 de mayo del año 2008 jose gabriel funes la máxima autoría astronómica del vaticano un jesuita el de origen argentino científico y sacerdote pues dio una entrevista al diario observatorio romano que es el diario oficial del vaticano diciendo de que el vaticano acepta la vida extraterrestre ya en el 2008 el vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en dios como creen los extraterrestres y lo dice ya para cerrar la entrevista Sicto entendemos que también todos tenemos derecho al hábito de comer al mediodía entonces por esa razón valoramos mucho esta entrevista porque la hora es la hora que uno no quiere ocuparse en nada por la hora de la comida y compartirla en familia ya para cerrarla Sicto la pregunta es que viene que vamos a esperar tienes porque hasta donde entiendo tú eres un contactado ¿verdad? tienes ese diálogo no solo usted estamos hablando con una persona que se ha dedicado a eso para ampliar los conocimientos pero hay muchos contactados en el planeta tierra de acuerdo a muchos testimonios y la suya ¿qué le dice? ¿qué es lo que va a venir en el futuro? ¿cuándo será más evidente la presencia del fenómeno ovni aquí en el planeta tierra? bueno el año pasado el primero de septiembre del 2020 un objeto de casi 300 kilómetros de diámetro se entró por la podríamos decir por la costa por el pacífico mexicano se movió por todo el territorio de México y se ubicó en la localidad del cubo cerca de Guanajuato un objeto de 300 kilómetros de diámetro y a pesar de que salió cobertura obviamente de estas cosas pues se limita mucho también el hecho de hablar pero salió la información o sea una nave de 300 kilómetros de diámetro de forma de disco ya que fue vista pues por gran parte de la república mexicana una cosa increíble entonces y también recuerden ustedes que en el mes de marzo marzo-abril de 2020 la cantidad de avistamientos ovni que se registraron en Japón hicieron de que el gobierno japonés inmediatamente moviera protocolos frente a una posible invasión extraterrestre en este momento los avistamientos están incrementando mucho sobre todo en Rusia así que cada vez estamos más cerca de ese contacto ese encuentro definitivo entre ellos y nosotros así que hay que irse preparando y ya que estamos justamente en época de navidad aparte de desearles a todos una feliz navidad recordarles de que Jesús no nació ni en noviembre ni en diciembre ni en enero ni en febrero porque en esos meses llueve nieva y hiela en Israel y recién a mediados de marzo que los pastores sacan a pastar su ganado de noche así que Jesús habría nacido el 19 de marzo y no de hace 2021 años sino hace 2028 años porque hay siete años de error en el calendario de todas maneras en los evangelios se dice que la estrella de Belén guió a los reyes magos de día y de noche y se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido capítulo 2 versículo 9 del evangelio de San Mateo desde cuando una estrella puede verse indistintamente día y de noche y menos aún detenerse lo cual supone que se mueve la estrella de Belén era un ovni en los tiempos de Jesús esa era una de las preguntas que se nos podía haber quedado en el tintero pero Sicto creo que a partir de ahora y con mucho respeto y estimación creo que podemos abrir un sinnúmero de entrevistas para el futuro porque hay gente que nos va a ir preguntando nos va a ir reclamando por qué no preguntaste esto por qué no preguntaste lo otro y siempre habrá una segunda oportunidad ¿qué le parece Sicto? claro que sí contamos con eso y otra de las cosas que también vamos a comprometerlo públicamente es que en algún momento podamos organizar una visita allá a las cuevas de los tallos y poder armar un informativo desde allá con ustedes y la pirámide esa pirámide de 80 metros de altura que ha sido descubierta en la provincia de la Azuay cerca de los Yanganates es una pirámide de piedras gigantescas al estilo Machu Picchu al estilo Sacsayhuaman de 80 metros de altura una pirámide espectacular o sea eso también valdría la pena ir a explorarlo muy bien le dejamos abierta esa invitación nos vamos a poner a manos de obra para ver si a entradas de años y ojalá coincida con un avistamiento de esos que nos gustaría estar presente ah y me había olvidado decirle desde muy pequeño como a los justamente como a los 12 años después de 1974 yo soy al año 65 así que cuando usted empezó su historia yo tenía 9 años y a los 11 años me comenzó a interesar porque leíamos en el periódico anteriormente solo leíamos el periódico no había no había mayor mediatez con los temas de internet y a partir de ahí me enganché también gracias a su experiencia con el tema de los ovnis y el fenómeno UFO bueno ya estamos de vuelta después de mirar ese esa entrevista bastante bastante reanimadora porque personalmente yo soy un fanático también de la ufología no soy un perito no soy un conocedor a fondo como lo es Sixto Paz como lo puede ser Jorge Maussan o Jaime Rodríguez acá en Ecuador o el ingeniero Calderón como ustedes ya escucharon en la entrevista pero siempre hemos seguido desde muy a muy corta edad creo que tendríamos tendría yo 10 años cuando leí justamente el libro yo visité Ganímides que siempre tuve la duda y bueno ya hoy día me lo ha aclarado Sixto Paz si él escribió o no porque obviamente el titular es Josipi Brahim pero es un seudónimo incluso la persona que escribió tiene un nombre diferente y ya lo ha aclarado Sixto Paz sobre ese libro hay muchísima controversia porque bueno no quisimos entrar en detalles espinosos porque esa no es esa no era la finalidad de esta entrevista pero lo preguntaremos en una nueva ocasión pero hay mucha gente que cree que Sixto Paz fue quien hizo el escrito o le dio las ideas a Josipi Brahim para que escribiera el libro Yo visite Ganímides y que le dio luces pues a a esta corriente ufológica en los años 70 en los años 70 ustedes ya han escuchado sin embargo agradecer a ustedes y ojalá que les haya gustado porque a partir de ahora conversando con nuestro fraterno Robert Mendoza que es el director de Ciudad al Día estamos tratando de hacer un vamos a aperturar un espacio para hablar de la ufología para hablar del fenómeno ovni con diferentes actores acá en el Ecuador será un espacio especial un espacio que posiblemente salga el día en días imprevistos lo anunciaremos un día antes y ustedes podrán acompañarnos en entrevistas en vivo además desde ya les hacemos las invitaciones las invitaciones porque ya hay muchísima gente que se está apuntando por interno por el teléfono a una expedición hasta Cuenca a la pirámide y también queremos ir a la cueva de los tallos para hacer primeramente turismo ufológico obviamente y segundo hacer una edición especial de entrevistas y ciudad al día desde esos puntos obviamente los que nos quieran acompañar nos pueden tenemos los teléfonos don over puesto en pantalla se pueden comunicar todavía falta tiempo será el año próximo el 2022 en enero o febrero a finales de enero principios de febrero pero los que ya se sientan interés por favor nos escriben que están interesados para ir organizando una buena expedición obviamente con vehículo propio en el sentido de alquilar un bus ir a un hotel y nos ha preconfirmado su presencia en Sictopaz también nos ha dicho que habría la gran oportunidad de estar y estaremos también tratando de reunir a los exponentes de la ufología los más representativos de acá de Sudamérica como Sictopaz está el ingeniero Calderón Jaime Rodríguez y uno, dos o tres más que estamos contactando a lo largo de estos meses que quedan así es que amigas, amigos los que les interesan los que les da curiosidad los que no creen pero quieren ver se pueden venir con nosotros ya ubicaremos también los costos porque hay que pagar el bus hay que pagar el hotel hay que pagar la comida y obviamente la expedición estará hecha para hacer también un lindo reportaje sobre la ufología y usted amiga y usted amigo internauta puede ser parte de este reportaje y con esto nos despedimos nuevamente agradecer a nuestros auspiciantes decirles cuánto les queremos cuánto les amamos porque nos apoyan y es que cuando la gente confía en el producto carmense entonces a nosotros nos llena de satisfacción no hace falta decir si son un dólar o mil o dos no hace falta hace falta solamente saber que hay gente que quiere apoyar este tipo de iniciativas a todos los que nos están viendo por favor don Ovel ubique el número de teléfono de contacto manifiesten su interés por estar en esta expedición y yo también voy a dar el mío personal si usted puede lo pone ahí también don Ovel el 099 924 2636 repetimos 099 924 2636 queridas amigas y amigos nos vemos la próxima semana esto ha sido entrevista Dios les pague por su por su acogida y reciban las mejores de las bendiciones en la próxima semana nos vemos en el siguiente programa que vamos a ver en el siguiente programa les pague Gracias por ver el video.